Buenas noches. 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 por la 8 seguros ya me le aumentó 1 en este momento vamos por la sesión número 7, gracias Karen exactamente el lunes no hubo, así es por eso es que vamos por la 7 y creo que mañana tenemos la clase, creo yo para reponer la del día lunes ya voy a comunicarme para ver si esto es así porque creería yo que mañana la tendríamos la clase si así tendría que ser bien, oficialmente bienvenidos y bienvenidas arrancamos con lo de esta noche nos quedamos hablando el día de ayer permítanme que ya iba a proyectar algo que es diferente nos quedamos hablando el día de ayer con respecto a los blogs y como usted y yo debemos convertirnos en especialistas en el área buenas prácticas para publicar en el blog primero elegir un tema y un título elija el tema sobre el cual usted va a estar hablando puede ser un tema semanal y obviamente vaya cambiándole títulos vámonos a una clase básica de cuando éramos estudiantes cuando estábamos en segundo tercer grado la maestra nos decía tema dos puntos la célula la célula sub tema dos puntos la célula animal bla 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 y empezaba a describir todo lo de la célula animal bueno esa es clase de sexto pero digamos que era de segundo para ese momento éramos niños adelantados y éramos niños genuinos así es que por lo tanto nosotros la recibimos antes elegirlo aplicar un formato a la publicación la tipografía es muy muy importante en este proceso porque la tipografía es muy importante porque posiblemente usted va a diseñar una nueva tipografía para su emprendimiento para su empresa donde usted ya se encuentra ejemplo la tipografía de coca cola ¿cree usted que la van a cambiar? no ¿verdad? la tipografía de coca cola seguirá siendo la misma no la van a cambiar vámonos a alguien más la tipografía de fernando jones ¿la irán a cambiar algún día? tampoco porque es el sello que él tiene con respecto a su marca lo mismo si usted dice yo voy a utilizar A, B, C tipografía por favor utilícela y aplique ese mismo formato a todo promocionar ofertas en tu blog para aumentar la generación de prospectos usted y yo necesitamos estar promocionando ofertas en el blog el blog es lo que nos va a permitir obtener mayor beneficio mayor ventaja y a través de este recurso podemos estar proporcionando ofertas podemos estar aumentando nuestros visitantes y si aumentan nuestros visitantes obviamente los prospectos se van a ir creciendo y por lo tanto nos da el parámetro para la optimización de la publicación optimizar la publicación es importante porque usted y yo debemos agendar los tiempos y si es posible programar para que todo lo que se vaya desarrollando en el transcurso de la semana ya esté programado por ejemplo yo lo mencionaba una de las páginas donde usted puede crear un blog es en HubSpot HubSpot por ejemplo en este caso si usted observa el diseño es de esta manera permítanme permítanme un momento solo déjenme ampliarlo por ejemplo si usted observa en este caso el blog tiene que ver con tecnología nos aparece la pestaña de software precios recursos partner y sobre nosotros y acá está cuál es el tema marketing y nos dice la lectura va a ser aproximadamente de 11 minutos el CEO para WordPress la guía definitiva quien lo está escribiendo que lo podemos descargar gratis dice para realizar una auditoría perdón CEO en la web en 10 pasos esto es un call to action después lo vamos a profundizar pero esta es una llamada de atención donde usted le da click y al darle click automáticamente se le va a desplegar o se le va a abrir otra página y en esta página que se abra posiblemente va a ser un formulario y el formulario que se va a extender es el que le va a permitir a la empresa recabar información suya y esta información que la empresa está recabando nos permite obviamente ir creando nuestra base de datos se puede ubicar videos se pueden ubicar fotografías y texto escrito se puede hacer entonces me permite hacer todo esto si usted observa acá tenemos la fotografía también y empieza a describir imagina que tienes una cafetería la 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 y hace toda la descripción después de eso nos dice permítanme me abruma la tecnología mentiras escribe contenido educativo que responda a preguntas o resuelva problemas ese debe ser el objetivo del blog contenido educativo donde yo estoy resolviendo diferentes preguntas que pueden surgir con respecto a los productos o servicios por ejemplo en este caso si yo estoy vendiendo software normalmente el software que vendemos es el software de licencia y veámoslo como ejemplo quien de ustedes utiliza linux levante su mano alguien que utilice linux por favor nadie cuantos utilizamos microsoft windows así que todo creo que todo usted diera miguel esa pregunta ni se hace momento posiblemente yo no sé si acá entre medio nosotros tenemos programadores y me van a decir ah no el mejor para usar es linux o sea y se va a ir en ese nivel posiblemente o posiblemente todos seamos usuarios de windows en este caso si somos usuarios de windows no sé si usted ha escuchado que en windows hay diferentes versiones por ejemplo está el windows basic está el windows profesional está el windows home premium etc y hay variedad de windows cada uno de ellos con un precio diferente en el básico pues obviamente es un windows bien básico y tiene un precio específico y en el caso el premium tiene obviamente un precio mayor porque lo estoy mencionando porque quizás yo en este momento algunos los he dejado en las nubes otros me dirán ah no está bien yo me ubico perfectamente con lo que miguel está hablando y yo conozco de sistemas operativos y no hay ningún problema perfecto y por este mismo detalle es que cuando yo tengo un blog en ese blog yo voy a ir explicando con peras y manzanas la información del producto que yo estoy vendiendo por ejemplo si usted dice que yo estoy pensando comprar en este momento un televisor ok qué tipo de televisor va a comprar no es que yo quiero comprar un televisor 4k y ando buscando un televisor 4k perfecto qué cable tiene usted en su casa no no tengo cable sino que es a través de una antena o ya no se da eso antes era eso que teníamos antenas en los techos y algunos de nosotros se subía y le decían ahí se ve bien y nos estaban gritando desde abajo o ya no yo sé que todo es satelital pero bien si usted y yo no tenemos cable satelital necesitaríamos un televisor 4k le vamos a sacar el provecho a un televisor así ah no es que yo si lo voy a sacar provecho porque porque yo pago una plataforma streaming ok pero pagamos la plataforma básica que llega a máximo hd valdrá la pena entonces un 4k es que yo lo quiero tener perfecto al cliente hay que darle lo que pida pero voy al punto donde yo estoy informándole al cliente y le estoy diciendo al cliente mire le conviene comprar este este y este producto porque si yo estoy vendiendo televisores y le digo compre el 4k porque es el que más beneficio más ganancia me va a dar a mí el cliente se lo va a llevar pero el problema está que cuando le conecte el cable analógico y se vea todo permítame el salvadoreñismo no hay una palabra técnica todo chanchoso nos va a reclamar y nos va a decir mire el televisor que usted me vendió no sirve es el televisor o es la señal obviamente es la señal pero entonces en ese sentido es que yo debo estar informando al cliente a través del blog es en ese sentido que yo le debo estar diciendo al cliente a usted le conviene este proceso a usted le conviene este producto y por lo tanto le recomiendo que usted compre ABC producto escribe sobre tu industria no sobre tu empresa crea una lista de posibles temas por ejemplo cuáles son las preguntas que más se repiten las preguntas cuando vendemos tecnología que más se repiten es y qué capacidad tiene esa es una pregunta recurrente qué capacidad tiene y qué capacidad tiene y es una pregunta que está ahí recurrente ¿por qué? porque obviamente es la pregunta que la mayoría se está haciendo la capacidad que tiene un producto en el ámbito de tecnología si fuéramos de bienes y raíces la pregunta habitual es ¿y cuántas habitaciones tiene? rara vez alguien le dice en bienes raíces ¿y cuántos sanitarios tiene? porque estamos acostumbrados posiblemente que en nuestras casas haya uno o dos sanitarios y decimos estamos bien pero hay gente que le interesa muchísimo saber cuántas habitaciones tiene y de ahí lo empiezan a medir otra pregunta que se puede dar es ¿con qué necesitan ayuda los clientes? ¿para qué nos están buscando a nosotros? nos están buscando porque nosotros somos los únicos que distribuimos a nivel del salvador los joyeros ¿ok? posiblemente sea para eso que nos están buscando y esa es la necesidad de ellos ¿qué te gustaría de tus clientes ¿qué te gustaría que tus clientes sepan sobre tu industria? no tanto sobre la empresa fíjese que a veces nos enfocamos mucho a la empresa pero lo recomendable es que nos nos enfoquemos a la industria voy a poner un ejemplo voy a continuar con el ámbito de tecnología ¿en qué generación tecnológica estamos en este momento? no, ni idea ni idea bien, le cuento en este momento en la generación tecnológica que estamos estamos en la doceava generación tecnológica o en la onceava ¿algún experto aquí en tecnología? bien estamos en este momento ya en la doceava generación tecnológica ¿por qué estoy mencionando esto de la generación? Miguel ¿y eso qué tiene que ver? yo estoy vendiendo computadoras hoy mi empresa inició hoy este día hoy hice la primera publicación en Marplace porque no puedo utilizar Meta entonces hice la primera publicación en Marplace pero viene un cliente y me dice o un prospecto un cliente o un prospecto y me dice mira Miguel pero el procesador que estás vendiendo es de ¿qué generación? es la primera pregunta obligada que nos van a hacer obvio mi empresa tiene un día pero la generación en las computadoras tienen ya varios años varios varios años y yo le puedo decir ah no en este momento la computadora que yo estoy vendiendo es de onceava o doceava generación o décima generación el que sabe de informática va a decir ah no si es de la octava generación eso significa que esa máquina es lenta no pero es que es un equipo así 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 no es lento ¿por qué? porque obviamente esa generación ya está atrás voy a poner el ejemplo para que lo asociemos ¿sabían ustedes que el juego de Mario Bros todo el juego de Mario Bros cabía en un disquet de 3.144 se conocían como los disquet de 3.5 3.5 eso significa que todo el juego de Mario Bros pesa 3.5 3.5 eso pesa el juego de Mario Bros con todas las dificultades que tiene ahora bien ¿cuánto pesa una fotografía de las que usted se toma con su dispositivo actualmente? si usted revisa el peso dependiendo del pixelaje pero anda alrededor entre los 8 a los 25 megapíxeles perdón de los 8 a 25 megabits que pesa su imagen eso significa que la imagen actual pesa más que todo el videojuego de Mario Bros Miguel y eso tiene que ver con qué con la industria tiene que ver con el producto con el servicio que yo estoy ofreciendo y tiene que ver porque esto es lo que nos va a llevar a que podamos enganchar al prospecto y poder venderle ¿de qué hablan los blogueros de la industria? las redes sociales y la competencia ¿qué están hablando ellos? ¿están hablando lo que Miguel está diciendo en este momento? quizás sí o quizás simplemente están hablando y le dicen hemos cambiado las computadoras hoy ya la computadora no es el cajón grande que antes teníamos sino que hoy son cajones pequeños y en un cajoncito pequeño cabe toda la información y todo lo que utiliza una computadora y obviamente nos llevan por esa vía ¿pero por qué? porque se está hablando de eso en las redes sociales se está hablando de eso en la industria por lo tanto elegir un tema general es importante pero a su vez debemos ir eligiendo subtemas por ejemplo en este caso el tema general calzado para correr el tema ya centrado de lo que voy a estar hablando es el mejor calzado para correr maratones es y empiezo a describirlo y la historia del calzado para correr recordemos que obviamente todo esto se ha ido modernizando una vez que eliges el tema investigue las palabras claves por favor esto es fundamental al momento de estar haciendo todo nuestro Inbound Marketing ¿qué palabras claves vamos a utilizar? si usted observa el día de ayer el tema que estaba de moda era la lluvia y yo me apoyé en el tema de la lluvia del día de ayer hoy personalmente no ha sucedido nada fuera de lo normal y por lo tanto no hay más en que apoyarme excepto lo que ya conocemos del tráfico ¿verdad? pero nada más optimizar tus publicaciones de blog no significa incorporar tantas palabras clave como puedas en marketing se establece que usted debe llevar una sola línea de pensamiento cuando le digo una sola línea de pensamiento es si esta semana vamos a hablar de ventiladores vámonos en esa línea de pensamiento toda la semana ventiladores nada más palabras claves que pudiéramos asociar con el ventilador high-stab calor high-stab clima etc y con esas dos palabras clima y calor pudiéramos estar jugando perfectamente y estar describiendo toda nuestra publicación que lleva palabras pero que no están saturadas usa una palabra clave por cada publicación lo que mencionaba las palabras clave más largas basadas en preguntas centran tu publicación en los objetivos específicos de tu audiencia ejemplo de esto hay temas que se vuelven virales y los temas que se vuelven virales son de los que nos debemos aprovechar ¿cuántos de ustedes vieron la película Ralph el demoledor ninguno bien siguiente tarea para el fin de semana vea la película vea la película Ralph el demoledor pero específicamente vamos a ver la película la número dos y en la número dos vamos a ver cómo este personaje se vuelve viral y cómo este personaje al convertirse en viral encuentra los elementos que ya mencioné los call to action y cómo él va desarrollándose dentro de dentro de toda la red así es que le pido de favor que la vea para que así podamos tener un mayor panorama en la próxima semana bien siguiente elemento no intente solucionar todos los problemas de una sola vez la vida es un proceso y usted y yo no vamos a tener la respuesta para todo en un solo momento sino que vamos a ir teniendo la respuesta para cada problema si el problema en este momento es que yo no tengo calzado voy a solucionar ese problema primero calzado después voy a solucionar el problema vestimenta después voy a solucionar poco a poco céntrese en algo específicamente lo dije el día de ayer anterior usted debe ser el líder en el peldaño de la escalera que usted tiene y al centrarse en algo usted va a poder solucionar un problema pero lo está solucionando de manera apropiada y está llegando a más personas y por lo tanto obtiene más beneficios si hace sesiones de lluvias de ideas podrás elaborar listas de temas para crear artículos Miguel pero es que en mi empresa el gerente general soy yo el gerente de compra soy yo el gerente de venta soy yo el vendedor soy yo el community manager soy yo ok cuando uno inicia un emprendimiento uno es todo y si usted es usted solito qué bueno peléese con usted mismo y cuando le digo peléese con usted mismo va a ver cómo se hace una diferencia grande yo sé que la mayoría de ustedes son personas muy muy ocupadas y que nunca ven tiktok pero les quiero mandar en este momento permítanme les quiero enviar un tiktok le pido de favor que lo vea y después de que lo hayamos visto platicamos un poquito de él no se hace claro pero cuando dicen a mí recuerdo porque no 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 sé porque a veces no 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 Gracias. 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 Gracias, Manuel. Ajá. novia bueno lo que veo es muy interesante porque eso es cierto, uno tiene que saber a dónde invertir y ver que el dinero realmente esté circulando y hacerse hacer el negocio y lo que usted decía que cuando uno es emprendedor a uno le toca jugar varios roles dentro del mismo y es cansado pero cuando uno realmente se propone hacer un negocio por pequeño o mediano que sea o ya no digamos grande como se llama es la satisfacción para uno que todos los méritos que ha hecho está viendo logros y esa es la idea de saber hacer buenos negocios y que para uno le sean rentables pues excelente gracias Nubia alguien más que nos quiera comentar bien fíjese que esa es una parte de la y lo quise en enlazar en este punto por lo siguiente me gustaba ver la junta directiva que tenía este personaje tenía una junta directiva clase ¿verdad? y esta junta directiva que él tenía era el que tomaba las decisiones cuando es así es más fácil hacerlo pero en ocasiones nos va a tocar estar ahí en un punto de discusión y normalmente se da este problema los mercadólogos queremos que los diseñadores diseñen como nosotros pensamos y los diseñadores quieren diseñar como ellos piensan y es donde se empiezan los conflictos conflictos básicos pero hay un conflicto ¿por qué? porque no se ponen de acuerdo en qué es lo que se necesita por ello es importante que cuando usted esté trabajando con un equipo usted elabore una lista de temas para que cuando usted vaya a crear los artículos no los está creando porque usted lo dice sino que lo está creando porque obviamente todo el equipo lo está haciendo su oferta es el corazón y sus publicaciones son las arterias me gustó este ejemplo ¿por qué? porque nuestro corazón necesita estar poniendo sangre ¿sí? nuestro corazón necesita estar haciendo el latido donde él va y dependiendo si está bien el corazón pues obviamente está latiendo normalmente pero si el corazón nos está fallando y nos empieza a fallar porque alguna de las arterias tiene alguna complicación empieza el corazón a hacerlo más pausado o por lo del contrario la arteria está drenando más sangre de lo habitual porque estamos nerviosos porque nos está pasando algo viene el corazón y empieza a provocar una arritmia cardíaca y se acelera lo mismo las ofertas no deben ser todos los días y las publicaciones no deben ser cada hora sino que necesitamos manejar el equilibrio ¿qué voy a ofrecer en esta semana? y cuántas publicaciones voy a hacer al día en el marketing tradicional se establecía que el anuncio si era en televisión si era en un spot publicitario se iba a pasar ocho veces al día al pasarse ocho ocho veces al día se garantizaba que por lo menos una vez se iba a ver este anuncio si se veía más todavía más beneficioso para el cliente hoy en redes sociales usted lo publica y el mismo anuncio nos puede aparecer así infinidad de veces el mismo anuncio el mismo anuncio nos puede aparecer una otra otra y otra vez cada vez que entramos a las redes sociales y es aquí donde vuelvo al punto debemos tener un equilibrio entre la oferta y las publicaciones que hagamos la pregunta que me hace Eduardo y cuando son campañas publicitarias la campaña publicitaria Eduardo va a llevar un objetivo específico por ejemplo en este caso viene ya el próximo la próxima semana el día de las madres si eso significa que ya tendríamos que estar haciendo la campaña pero digamos que nos agarró la tarde y vamos a hacer la campaña publicitaria los mejores días para publicar en redes sociales es viernes por la tarde noche sábado todo el día y domingo desde que amanece hasta tipo siete ocho de la noche según las estadísticas son las mejores horas de publicación por ejemplo en este caso por la pregunta que me hace Eduardo el comentario yo voy a hacer una campaña para el día de la madre en la campaña que yo voy a hacer la empiezo a lanzar el día viernes pero como es campaña para un día festivo específicamente la gente no va a consumir redes sociales de la manera habitual sino que va a consumir aún más eso significa que yo puedo extender la campaña hasta el día miércoles de la próxima semana y no habría ningún inconveniente gracias Eduardo bien otra pregunta o comentario continuamos entonces para elegir un título piensa en cómo procesas la información en línea antes de leer un artículo lo primero que usted y yo leemos es el título es lo primero que usted y yo leemos título aún hay lugar específico donde usted ve primero en un dispositivo pregunto qué parte del dispositivo ve usted primero parte superior derecha parte inferior izquierda parte superior izquierda parte inferior derecha normalmente qué es lo primero que vemos en el dispositivo y entiéndase dispositivo computadora tablet teléfono qué es lo primero que vemos el contenido contenido si es un celular obviamente vemos la pantalla completa si si es un celular lo activamos y automáticamente estamos viendo pantalla completa pero si yo estoy entrando a facebook lo primero que yo veo en facebook son todas las historias que la gente ha publicado eso es lo primero que nos aparece en facebook rara vez usted y yo vamos a entrar a facebook y automáticamente nos vamos a empezar a desplazar verdad sino que normalmente lo primero que vamos a ver son las historias entonces es ahí donde se vuelve importante e indispensable que usted y yo pongamos una imagen que llame la atención al momento de hacer una publicación de una historia si la imagen llamó la atención los demás van a consumir la historia si la imagen no llama la atención no lo van a consumir estoy hablando específicamente en el caso de facebook y ahí es donde se vuelve importante que el título sea llamativo o en este caso la imagen sea llamativa el título debe ser así de al estilo casi amarillista verdad porque porque es lo que llama la atención culturalmente si usted me dice Miguel no a todos le gusta tiene toda la razón no a todos le gusta entonces aquí es donde empezamos a jugar para cuál segmento de mercado estoy dirigiendo yo mi producto hay gente que le gusta que se vayan en el ámbito intelectual y se vayan a un nivel bien elevado y no le soporta que usted le diga el eje de las x sino que le dice las abscisas y se van a ese nivel elevado entonces ahí va a depender de quién sea mi público meta cómo yo voy a elevar o bajar el título que estoy utilizando prueba de ello cuando una empresa introdujo una bebida al salvador que era la famosa salvacola hicieron un anuncio bueno o malo usted júzguelo pero si usted recuerda hasta había un programa de televisión en día domingo que hacían el concurso a ver quién podía decir más veces la palabra salvacola una corona una corona salvacola salvacola una corona una corona salvacola la 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 y quién lo podía hacer más rápido y cuántas veces lo decían qué estaban haciendo ahí fácil la empresa sabe el principio de que si usted escucha el nombre de un producto o un servicio por ocho veces como mínimo su cerebro ya no lo registra solamente en la consciente sino que se la lleva a la subconsciente y a futuro la subconsciente va a provocar que la consciente termine adquiriendo el producto o servicio entonces el premio que daban de equis cantidad no recuerdo de cuánto era era un premio muy muy bien pagado prueba de ello en las fiestas normalmente cuando dan bebida embotellada siempre dan de esta marca sea buena o mala tres puntos y aparte pero dan de esta marca ¿por qué? porque es la que logró mantener una bebida en tamaño pequeño y que obviamente es a un precio accesible esto permitió que lograran un pedazo del pastel que en El Salvador se lo peleaba Coca-Cola y Pexicola después entra obviamente Salva-Cola y se roba un buen pedazo del pastel del mercado pero después entró otra empresa que se llamó o se llama BitCola y BitCola quitó otro pedazo y como lo quitó BitCola fueron muy muy inteligentes al convertirse en los patrocinadores de uno de los equipos de España algunos dicen que el mejor equipo ¿verdad? otros dicen que no pero cada quien ahí en su punto pero cuando esto llega ellos logran posicionarse en nuestro país y se logran posicionar con títulos lo recomendable que el título sea fácil de leer y que sea de fácil comprensión para el lector comience con un título provisional por ejemplo redes sociales ¿de qué vamos a hablar? las mejores redes sociales para publicar videos en directo ¿cuál sería la mejor red social para hacer un en vivo? ¿seguirá siendo Facebook? ¿o será en la actualidad Instagram? TikTok TikTok creo que prueba de ello me quedé corto el día de ayer anterior que estábamos hablando y yo decía gracias Eduardo y yo decía lo siguiente que en TikTok ya hay videos más largos y olvidé mencionar que en TikTok usted ya puede ver películas completas porque hay gente que está pasando la película completa y usted puede verla ya está la película famosa que ha ganado varios millones de dólares en TikTok y usted la puede ver completa porque hay alguien que está haciendo un en vivo de la película y la está proyectando completamente entonces TikTok hoy por hoy ha ganado muy buena posición para hacer videos en directo los que somos un poquito de la vieja escuela seguimos con Facebook pero actualmente se está vendiendo más TikTok y es de hecho la red social que mayor crecimiento ha tenido en los últimos años incluye la palabra clave específica en el título y deja bien en claro el valor de la publicación que estamos haciendo y cuando decimos el valor nos estamos refiriendo qué es lo que queremos lograr con la publicación por ejemplo en este caso se ven como título cómo hacer una página web en HTML y la imagen está haciendo referencia al código HTML y ahí se le está dejando el valor muy muy claro al lector donde le estamos diciendo le voy a enseñar para que vea un poquito de cómo se hace una página web en HTML aquí está un código que es el código para los documentos y también lleva el código para color ahí del texto entonces de esa manera el que sabe un poquito de programación va a decir ah sí en este punto estamos hablando del color del texto y esto nos permite obviamente llegar a una mayor audiencia y con mejores resultados preguntas comentarios que tengamos hasta acá buenas noches buenas noches yo tengo una consulta referente al tema cuando hablamos de lo del título y de lo que está en tendencia eso quiere decir que al nosotros enfocarnos más en la palabra clave y el título el algoritmo de Facebook nos estaría dando un poquito de mayor alcance independientemente en el negocio que nos movamos cada uno de nosotros ya sea un negocio de flores un negocio de motos un negocio de lo que sea eso nos estaría permitiendo poder tener un mayor alcance en una publicación orgánica como como la campaña publicitaria que era lo que le preguntaba sí y es ahí donde se vuelve importante el famoso hashtag ok ok sí es que yo ocupo bastante ambas publicaciones verdad por mi trabajo yo ocupo bastante lo que son las campañas publicitarias pero no las manejo tanto así como de uno dos o tres días sino que mayormente las hago entre siete días completo porque me han indicado que dicen de que de que tiene como como que al inicio de la campaña entra como un aprendizaje y poco a poco el algoritmo de FEB empieza a bueno a dar este dependiendo el el tema por el que uno haga la campaña a darle ya sea más visa más light o más clientes potenciales sí o sea es lo recomendable que lo llevemos en secuencia de días por ejemplo hay una persona que administra redes sociales que ella tiene como política iniciar su campaña el día catorce de cada mes independientemente sea lunes o sea domingo ella inicia el catorce de cada mes y finaliza su campaña el veinticinco de cada mes esta es política de ella porque me gustó la idea y obviamente la retomo y hoy la comparto con ustedes porque los que les pagan quincenalmente cae en ese tiempo después de los que les pagan quincenalmente vienen los pensionados después de los pensionados viene el gobierno y después del gobierno bueno ahí se cierra con el gobierno prácticamente porque si a los que les pagan de último es a un segmento del gobierno que les pagan cada veinticuatro a veinticinco entonces ella por política publica así todos los meses y esto lo que usted dice Eduardo permite obviamente que Facebook le dé un mayor alcance un mayor impacto versus los que vamos a publicar el día 15 por ejemplo porque los que publicamos el 15 nos dio importancia pero fue así como solo está gastando un dólar Miguel y quiere ese resultado en cambio esta persona está gastando pongámosle el ejemplo que fue un dólar está gastando 11 dólares pues obviamente le va a dar mayor resultado a ella muchas gracias muchas gracias por la explicación es que lo que pasa es que bueno en mi caso al principio yo empecé bueno haciendo publicaciones en marketplace grupo pero hubo un tiempo como que ya luego las vistas cambiaron y ya no se obtuvieron mayores clientes pero entonces ahí fue donde yo empecé a empaparme un poquito más de las páginas y del whatsapp y pues por eso es que por eso es que me interesa bastante el punto porque si he visto como altos y bajos en las publicaciones donde muchas veces se hacen publicaciones que que realmente no se queda quizás hice algo malo no me dio nada entonces esa era la la inquietud pero gracias de antemano por la explicación gracias bien otra pregunta comentario que tengamos ok de mi parte muchas gracias nuevamente por conectarse hemos finalizado la sesión número 7 mañana llegamos a la mitad del curso y pues mañana se pone un poquito más interesante no le adelanto nada más simplemente le digo mañana estará muy interesante así es que por favor le pido conéctese y ya sabe participemos y de esa manera aprendemos usted y yo muchas gracias por todo feliz noche cuídense feliz provecho que van a cenar muchas gracias buenas noches gracias feliz noche buenas noches a todos buenas noches a todos buenos noches rosalío buenas noches glendi gracias 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 gracias